Hola, muy buenas a todos, esto es Andy Baez y hoy estamos en un nuevo video y hoy estamos en un lugar maravilloso que a mi me encanta, me cansé porque venía corriendo con Shelly, miren, estamos en la Marquesa, sí, vine a la Marquesa, es que a Shelly le gusta comer la popó de los caballos, no sé por qué, y hoy estamos en un lugar muy bonito la verdad, pero ya ensucié mis botas, ya definitivamente están sucias, ahorita voy a ver cómo pasar por aquí, vamos a un río, vamos a intentar no morir y ver cómo pasamos esto, avanza, lo bueno es que traigo unos botucos, unas botas que ayudan mucho y bueno, sí, estamos aquí, vamos a grabar un pequeño vlog, un video, vamos a ver qué tal, les voy a enseñar este lugar y a ver si me subo algún caballo porque me encanta, así que vamos para allá. Bueno chicos, ahorita acabamos de subir hasta allá arriba, es como una montaña, acabamos de subir y ya me cansé muchísimo, ay pero aún me da lelo del patinaje cuando me caí en Chapultepec, tengo adolorida la espalda y la cadera, hace muchísimo calor, allá arriba hacia frío, me va a dar algo, ay ahorita vimos un chuchito, un perrito allá arribita de los árboles escondidos, estaba bonito, ya ahorita estamos bajando todo esto, miren, está súper bonito, o sea hay en un lago y así, súper bonito, así que espero que si viven aquí o si quieren venir, pues les dejaré pues la ubicación exacta de a dónde vine a este lugar porque me gusta mucho, así que vamos. Chicos, espero que se esté escuchando bien el audio, estamos en un puente, miren, es un puente colgante. Chicos, necesito toda la concentración, el viento, chicos, necesito toda la concentración en el mundo, o sea, solo me estoy agarrando con una mano porque estoy grabando con la otra, siento que voy a caer. Bueno, no sé si sea seguro, no sabemos si se puede, pero nosotros estamos haciendo esto porque estamos todas unas cracks, tal vez lleguemos sanas y salvas y es que se puede cruzar, si no es que moriremos y nos quedamos en el lago que está ahorita justo adelante, ahorita se los muestro, miren, o sea, sí está alto, de aquí sí me rompo mi cadera más, somos unos cracks porque no tenemos un arnés, no es muy seguro y no quisimos cruzar porque imagínense que nos hubiéramos caído al lago, no, por Dios, ya llegamos ahorita aquí a donde volvimos hoy, no puedo cruzar con una mano, se mueve muchísimo este lado, a ver, ahí, vamos a donde veníamos y a ver, vamos a ver qué tal, qué más sucede. Aquí en la bautista puedes encontrar cuatro motos, motos, pesca, comida, aunque a mí no me gusta publicar porque puedo vestir a los peces, comida, lo demás, etcétera, así que vamos abajo, hace muchísimo calor, tengo sed y yo les enseño aún más, también hay gocha, por cierto, por si quieren venir con amigos, miren, por ejemplo, chicos, por ahí de rojo estaba pescando, la verdad es que yo odio cuando pescan y me dan un neblito enfrente de mí porque es como, no sé, no me gusta, saben que soy muy amante de los animales y por eso, miren, también puedes encontrar comida, eso sí, no me gustan algunas cosas porque dice conejos, truchas y es como de, oh no, por favor, no las mates, miren. Sí, chicos, esto está muy hermoso, yo por aquí les voy a dejar la descripción y tal vez por algún lado de la pantalla por si quieren venir porque es un lugar precioso, es como para que la pasen en familia, amigos, pero también tienes que ver a qué marcas vas porque hay muchas que son peligrosas según lo que leí hace un tiempo y bueno, a ver qué resulta ahorita, creo que ya nos vamos a casita, ya me cansé, estuvimos caminando un buen, pero valió la pena. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!